Ya el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik V. Un avión estará partiendo de Moscú, trayendo el principio activo para que empiece la producción en Argentina. Porque además de traer vacunas, Sputnik V, dosis del componente 1, dosis del componente 2, también está trayendo el principio activo que va a llegar al laboratorio Richmond para poder comenzar a continuar con el proceso productivo de la vacuna Sputnik V por primera vez en Argentina y América Latina para seguir contribuyendo a la llegada de vacunas y seguir adelante con el plan de vacunación. Este control de calidad fue satisfactorio y que vamos a avanzar firmemente en la importación de antígenos, tanto del componente 1 como del componente 2, para que Argentina sea finalmente y concretamente parte de la cadena de producción de la vacuna Sputnik V y también podamos acelerar la llegada de esas vacunas a nuestro país.